Ezequiel Ciriliano tiene 30 años y fue mediocampista central y hasta capitán de River. Jugó más de 60 partidos, la mayoría en la B nacional. Almeida fue el técnico que más lo utilizó. Se fue a préstamo al Gelas Verona de Italia y al negarse a volver a River, el entonces presidente Donofrio dijo, si no se da cuenta de que es un profesional, Ciriliano va a terminar siendo jardinero del club. Tenía un futuro promisorio, pero un entorno familiar complicado. Tuvo pasos intrascendentes por el Dallas, Tigre, Atlético Tucumán, Zacatepec y Godoy Cruz. En febrero de este año había firmado con el Cintial Balonga de la Serie D de Italia. Un crack, realmente un crack. Exjugador de River, robando sorprendido ahora los tiros en una casa de caseros. Claro, una historia que conmociona porque tuvo todas las oportunidades. ¿Por qué este retroceso hacia la faz criminal? Damián Carreras, contanos de esta historia que lejos de la superación muestra una vuelta a la oscuridad total en su vida, ¿no? Sí, hola Cris, hola Rodi. Y quizás también muestre un costado que creo que habrá que ahondar, al menos desde la versión de los familiares de Ciriliano, que tiene que ver con el estado depresivo que cursa el joven ex estrella de River. Pero vamos a la crónica. Todo sucedió aquí. Esto es calle Olavarría. Lo que sucedía sucedía entre las 11 y las 11 y media de la noche. A ver, la crónica y la denuncia de los vecinos de esta cuadra, dos vecinos de esta cuadra, dicen que lo vieron disparando al aire y uno de estos vecinos asegura que ingresó a su domicilio. Es por esto que lo ven en el patio de su casa. Es por esto que dan aviso al 911, la policía cuando llega al lugar escuchan más detonaciones y en esta calle, en Pini, una cuadra más allá, lo encuentran al joven, a Ciriliano, lo detienen. Cuando lo detienen, le encuentran una pistola calibre 9 milímetros con todas las balas. Esta es la crónica y esta es la denuncia. Ciriliano queda finalmente detenido por violación de domicilio y además por portación ilegal de arma. Hasta allí la crónica, hasta allí lo que pasó en esta cuadra. Ahora habrá que empezar a sacar los velos de esta historia para saber qué es lo que pasó y el por qué. Porque los familiares de Ciriliano dicen otra cosa, chicos. ¿Qué aseguran? ¿Cuál es la versión de la familia? Lo primero que dicen, se acercaron hasta aquí para hablar con nosotros, con todos los periodistas que estamos cubriendo el caso, aseguran que, primero, que él nunca ingresó a la casa. Esto es lo que dicen ellos, nunca entró a la casa. ¿Disparó? Sí, disparó desde la calle. Esto dicen que sí. Al preguntarles por qué, aseguran que él está cursando un cuadro muy depresivo desde la muerte de su padre, que no lo ha podido superar y que a raíz de eso está tomando nada, pastillas que le ayudan a superar el momento. El primo de Ezequiel Ciriliano decía esto. En ningún momento él entró a la casa, nunca pasó a la reja ni tampoco fue a robarle. ¿Qué fue lo que pasó aquí entonces? Acá hubo una confusión, se miraron, uno le dijo que mirá, que mirá vos, bueno, ahora salgo, le dijo el muchacho de adentro. Y no salió más. Ezequiel estaba armado y estaba en la calle. Sí, tenía un arma, sí, sí. Estamos en contra de eso, totalmente en contra de eso, pero él en ningún momento salió a robar, como se dice, ni tampoco entró a la casa de él. ¿Y qué hacía aquí con un arma? Es que yo calculo que la quería usar para él mismo, porque está muy mal anímicamente. Muy depresivo. Él disparó al aire. Sí, dicen que disparó al aire, un tiro al aire. Pero nunca ahí en la casa, nunca a él se le colgó, como dicen, que le entró a robar, como está circulando, eso es totalmente falso. Pero ahora, ¿cómo pueden estar tan seguros ustedes que esto no sucedió? ¿Por qué están tan seguros? Porque yo lo conozco de toda la vida, es mi primo, es como mi hermano, y sé que no haría una cosa así jamás. Acá en el barrio donde se crió toda la vida. Acá en el barrio donde se crió toda la vida, yo vivo acá con toda mi familia, te lo pueden decir todos los vecinos también, que jamás haría algo así. Insistimos que estamos hablando de una figura que hoy, si estuviera jugando en primera, sería realmente uno de los tipos más importantes del fútbol argentino. Llegó a ser capitán de River, tenía futuro de crack. No, futuro de crack de verdad. Y esta involución hacia ser encontrado con un arma, disparando, acusaciones de robo, esta defensa de la familia que habla de un cuadro de depresión, pero sin dudas, un contexto donde la parábola al revés es la que despierta todos los interrogantes, y hay un hecho concreto, el arma, los tiros, y cómo fue encontrado, Damián. Sí, claro, por supuesto. La gente aquí en el barrio no puede creer lo que ha pasado. Más allá de esto, se ingresó, no ingresó a la casa, que no es un punto menor, pero digo, no pueden entender esta parábola. La gente del barrio que lo conoce de toda la vida, dicen, nosotros lo vimos aquí, porque la familia cirigliano vive aquí a 10 cuadras. Entonces, lo han visto siempre por estas calles pasar, han visto su carrera desde la televisión o desde la cancha, y realmente no pueden creer esta situación, esta realidad. Gracias, Damián. Gracias, Damián. Gracias a ustedes.